Me la juego por ti, Willy, dice uno Demise ¡No! El primero se la ha jugado, la verdad Venga, va, ¿quién es el máquina? El fiera más todonte, el tizón ¿Nadie? La verdad, me ha tocado con unos que no tienen sangre en las venas, eh ¡No, no! Y encima los pone finos Que pueden morir, que ellos también tienen familia como tú, Willy ¡No, pero de verdad, sois bobos! Llega poco tiempo, eh ¡Grande, grande! Este tío es un fiera Le toca al josego ¡No, no! ¡Oh, qué guay! ¡Increíble! ¡Vamos! ¡Un minutito, eh! ¡Un minutito! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Ah, este tío es un fiera, un máquina bastante! ¡15 segundos! ¡BRAGO, no! ¡Ay, ay, ay! ¡50, 50, 50, 50! ¡Josego! ¡43 segundos! ¡Josego, que tengo una hija, soy papá! ¡Josego, que tengo padre! Perdón, que soy padre ¡Josego, viva Perú! ¡Viva Perú, que no veas tu gorro! ¡Por Perú! ¡Por Perú, vamos! Me llevo 3.000, me llevo de todo, me lo llevo de todo ¡Viva Perú! ¡Viva Perú!